Pues a nombre de todos los integrantes de la Asociación Ganadera Local, especial en Novinos, Teotitán, pues le damos la más cordial bendida a esta octava exposición regional de Borrego, en Teotitán, en Flores, Magón, Oaxaca. Por razones de la pandemia del COVID-19, por esta ocasión, esta octava exposición va a ser de manera virtual a través de los canales que todos conocemos. El trabajo se realizó en días anteriores, haciendo recorridos a ranchos, coordinándose con todos los productores participantes en esta exposición, y de esta manera se fue realizando grabaciones en cada uno de sus criaderos o de sus ranchos. Esto fue gracias al trabajo coordinado de productores, camarógrafos y demás personal que nos apoyó en esta actividad. La transmisión, pues la vamos a realizar a través de YouTube, de Facebook, los días sábados 5 y domingos 6 de septiembre del presente año. Los invitamos a que se conecten y la vean y esperemos les guste y sea de su agrado. También los invitamos a que nos apoyen. Todavía tenemos boletos a la venta de estas dos borregas que ustedes están viendo aquí en la transmisión. Están, son por ellos que se van a rifar en la rifa, el boletito nos cuesta 50 pesos. Esta rifa se va a llevar a cabo el día de mañana, domingo, a partir de eso de las 4 o 5 de la tarde. El ganador, pues esperemos que participen y el ganador trataremos de que la entrega sea por medio también de una transmisión hecha como similar a esta, ¿no? Los boletos están a la venta. La veterinaria está ubicada en la calle Hidalgo, en la colonia centro de esta población o si gustan pueden solicitar los permisos, perdón, los boletos. Los teléfonos 104-5752 o al 2-36-107-0505. Pues muchas gracias y en este momento pues iniciamos ya con las transmisiones formales a través de YouTube. Pero bueno, como todo es una tradición que que pues al iniciar esta octava exposición del Borrego, pues recurrimos al corte del Mercate. En esta ocasión no es del Distón, sino es de la Reata del Mercate. Este es un símbolo de la gente del campo, ¿no? Pues adelante compañeros y que tengamos éxito en esta primera exposición de la scriba en la seminaría. Ichico, el Poder en la Sur de la P están aquí. Red kamp, ¡raje! Número 4, 2, 3. Puk 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 Perdón. Gracias.